Música Sé que tu astillo por ahí que me dejaste Que renunciaste a mi querer, que te cansaste Es una pura falsedad, fui yo quien me alejé de ti Porque en el juego del amor no me llenaste No me trataste con cariño y con te quiero Ni con la tierna suavidad de un dulce beso No pude resistirte más, por eso quise terminar No tienes trase para ser un buen amante Y no es que intente yo creer que soy perfecta Que soy la mágica expresión en la pasión Pero si quiero denunciar que no es troidillo Yo puse el verso y tú las garras del sol Me trataste con cariño y con te quiero Solo me diste la fialdad de un beso muerto Me alegro de no verte más Soy demasiado para ti Un hombre que me haga sentir Un hombre que me haga sentir es lo que anhelo Y no es que intente yo creer que soy perfecta Que soy la mágica expresión en la pasión Pero si quiero denunciar que no es troidillo Yo puse el verso y tú las garras del sol No me trataste con cariño y con tu amor No te quiero Solo me diste la fialdad de un beso muerto Me alegro de no verte más Soy demasiado para ti Un hombre que me haga sentir es lo que anhelo Y no es que intente yo creer que soy perfecta Que soy la mágica expresión en la pasión Pero si quiero denunciar que no es troidillo Yo puse el verso y tú las garras del sol Yo puse el verso y tú las garras del sol Y no es que no es troidillo Y no es que intente yo creer que soy perfecta Que soy la mágica expresión en la pasión Pero si quiero denunciar que no es troidillo Yo puse el verso y tú las garras del sol Y no es que no es trodillo Que soy perfecta Yo puse el verso y tú las garras del sol